El Tornado y no se va de ahí ahí se metió ahí se está yendo pero va alto para arriba tipo tornadito pero mira hasta donde va y que pasa si te parás ahí abajo pero mira como levanta me parece que viene para acá o no no, se disipó no, está en el medio de la calle allá, mira ahí se formó de vuelta, mira no, está en el medio de la calle no, está en el medio de la calle